Antes de todo quiero decirles de que quiero mostrarles un poco de un tiktok que grabé para que se haga un poquito más largo el video y para que se haga más entretenido porque dibujando es un poco aburrido y todo eso entonces voy a hacer esta recopilación de un tiktok que hice para que supuestamente son 25 cosas sobre mí pero son... vamos a ver 25 cosas de mí en qué lugar te gustaría vivir? bueno me gustaría vivir en Esteli vamos a ver te gustaría ser famoso? sí me gustaría ser famoso para que mi dibujo llegue a otras personas a más y a más a otros países ¿Canción que no puedes parar de escuchar? bueno me gusta una canción que se llama Favoury Fon de Tobey Mag con Jamie Grace ¿Actualmente eres feliz? sí ¿Cuál es tu serie favorita? One Piece de Oda de Chiroga ¿Alguien con quien le eches de menos? un tío que se murió ¿Algo que te guste de ti? todo me gusta lo único que no me gusta es... son bromas no sé por qué se repiten las preguntas una vez última vez que has llorado lloré con la... como me operaron a mí en la mañana yo me quité las vendas y sentí un dolor horrible y me hizo ganas de llorar fue horrible ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que más odia? la gente hipócrita y mentirosa ¿Cómo conociste a tu mejor amigo en clase? estábamos estudiando en primaria y ahí nos conocimos ¿Qué es lo que más odia? ya dije ¿Ya pasó eso? no sé por qué se repiten las mismas preguntas ¿Tienes alguna fobia? creo que es una fobia eso de... 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 de la sangre pero bastante sangre si no... no es poca sangre con poquita sangre me da como... pero cuando veo bastante sangre me da como... ¿Qué es lo que más odia? ya dije eso música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.